Iniciamos esta emisión con una información muy lamentable y es que un joven de 22 años murió a consecuencia de herida de bala ocasionada durante un confuso incidente. Esto ocurrió en el Batey Santa Fe de San Pedro de Macorís. Los familiares piden que se esclarezca el hecho. Freddy Fernández estuvo por la zona y nos amplía esta información. Matan a un hombre en el Batey Santa Fe en esta provincia de San Pedro de Macorís. Un hecho confuso en el cual la policía no se ha pronunciado. La víctima es Josime Crispín Vivenes, el mello, como se le conocía. La madre del ociso, Yolanda José Vivenes, dice que un policía le entregó la pistola a otro que le acompañaba para que le dieran muerte a su hijo. Buenas tardes. Su nombre es? Yolanda José Vivenes. Yolanda, explíqueme la situación que pasó con su hijo aquí en el Batey Santa Fe. Mi hijo estaba parado ahí. Sí. Ellos vinieron y me compraron tres cenas que yo compro, vendo cenas. Sí. Luego me mandaron a buscar agua. Sí. Yo fui y le traje el agua y le dijo, usted va a buscar bochinche para ahí, váyanse para su casa. Y el policía le dio la pistola al moreno. Ok. Y ellos, a quien fueron a matar, fue a un muchacho que le dicen niño. Pero comenzaron a tirar tiros como uno loco y mi hijo iba caminando. Y mi hijo sin hacerle nada, y mi hijo con los celos, ellos lo mataron. ¿Ese es el nombre de policía? El de arriba. Ok. Jaime Castro, un primo del fallecido, también habla del caso. Llegaron con su motor y su pistola en la mano. Y de ahí, ellos van uno al otro y le dicen al otro, oye, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Y ahí sacan su pistola. Y ahí hay un tipo como que le bravió y vaina. Y se van y comenzaron a tirar tiros como locos. Tirando todo el que se le pegaban, tiraban tiro, 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 tiro. Hasta que vino el primo mío, ahí se paró pa' ahí, y yo le digo al tío, al tío, al tío. Sin pasión o nada. Y ahí está muerto. Ok, lo que él estaba averiguando, lo que él le dijo que va a matar gente. Porque él dijo, porque le quitaron a una mujer, el que por mujeres no puede matar gente. Ni venía así, como que él, un tron, tron, tron. Pero eso no ha pasado nada. ¿Ese fue el policía? Sí, el que dije que era, o es, no sé si policía o... Un hecho que tiene que ser investigado. Para hacer noticias, el programa fue ahí con las noticias, les informó. Feliz Febles.